Soy ingeniera química, presidida de la Universidad Nacional de San Luis, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Agroecuarias. Y soy la primera generación que recibió la beca al mérito. Yo en el colegio estaba siendo parte de la bandera argentina y eso me permitió obtener una beca durante cinco años para realizar mis estudios. La beca no era tan completa como para cubrir todos los gastos, pero sí fue una ayuda para mi familia y poder realizar la carrera en tiempo y en forma. Me presenté, le dije que era de la primera generación y que están buenas estas propuestas de que le den la ayuda económica a los chicos que se esfuerzan y que puedan seguir estudiando y también que estudien en San Luis. Hay muchas propuestas y lindas. Estamos en una universidad reconocida a nivel nacional y nosotros, por ejemplo, podemos seguir en el cambio, por lo menos en mi caso, en el campo de la investigación, a nivel también nacional, porque me gusta hacer una beca doctorada en el Instituto Balseiro. Así que uno con esfuerzo y con dedicación puede llegar a grandes lugares. Claro, o sea que se animen, que se animen. Si les gusta la matemática, la química, la física, este es el lugar. No hace falta irse a otra provincia a estudiar. Nosotros tenemos buenas carreras, buenas facultades y la verdad que se puede llegar lejos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!